Toda la ternura y la inocencia de los más chiquititos de Diarte, que presentaron la décima edición del Niño en Movimiento, están aquí, en Simplemente Corrientes. Sí, la verdad, estamos muy satisfechos, Roxana, porque el público le gustó, aplaudió entusiasmado, de pie, cosa que hace mucho tiempo no se ve en el teatro, un teatro totalmente colmado, y donde pusimos no solo el estreno de una obra, sino demostramos cuál es el camino que está encarando Diarte en esta segunda etapa. Ser un día artista forma parte de esto. Exactamente. Diartista es un jueguito de palabras, diarte artista, pero también estamos yendo hacia el artista integral. Como yo le decía a los padres y a todo el público que estaba presente esa noche, cuando salí a charlar con ellos, de que no es que nosotros estamos dejando de lado en ser una de las mejores escuelas de clásicos. No, simplemente que a eso le estamos agregando otras disciplinas para lograr un artista integral, un artista que baile, actúe y cante. Y te puedo asegurar que una platea completa, un teatro lleno, lagrimeó cuando un chiquito de 7 años, solito, se puso a cantar. ¿Qué sigue para Diarte de acá a fin de año? Y para nuestro calendario tenemos el festejo del Día Nacional de la Danza, que coincide con el día que cumplimos 18 años. Y después, la gala de fin de año, los exámenes finales del ciclo lectivo. Parece poco, pero queda muchísima actividad por cumplir. No, sí, por supuesto. Nosotros en este momento ya estamos trabajando y programando cómo hacer la gala. Porque nosotros habíamos impuesto, en esta segunda etapa, que la gala de fin de año siempre iba a ser una obra de Dionisio. Pero ahora nos encontramos que el público ya nos empieza a exigir un poco de lo que mostramos en El Niño en Movimiento. Y las obras de Dionisio son todas obras de ballet. Entonces, estamos trabajando con Joaquín y todo el equipo artístico para ensamblarlo, respetando el diseño de Dionisio y las coreografías que había puesto Dionisio en la obra que seleccionamos para la gala de fin de año y agregar el nuevo estilo de Diarte. Muchas gracias. ¿Para quién? Para los padres. Los padres que confían en nosotros. A ellos es el que Diarte tiene que estar eternamente agradecido. Y siempre en el prólogo, en ese programa, yo le puse. Muchas gracias por confiarnos lo más importante de su vida, que son sus citas. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Tú eres el padre? Sí. Hace un rato venía con nosotros. ¿Y dónde está? Papi, aquí estoy. Papi, aquí estoy. ¡Memo! 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 Papi, te extrañé. Nunca vamos a parar de ti. Te quiero. Tú también, pequeño. Tú también te quiero. ¡Memo! ¡Memo! ¡Memo!